El secretario de Estado Anthony Blinken le expresa al presidente Lazo el apoyo de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en los temas de seguridad en general y otros más. Militares patrullan las calles de nueve provincias por el estado de excepción. Los controles se realizan en los sectores más conflictivos de varias ciudades. Los crímenes imparables en Guayaquil. Una mujer fue asesinada con 17 tiros, otra fue asaltada al salir de un banco y 80 mil dólares fueron robados de un local comercial. Todo en la misma jornada. El estado de excepción no frenará movilizaciones de este miércoles. La actuación militar será complementaria a la policía. Terminó la audiencia de juzgamiento en contra del exdefensor del pueblo Freddy Carrion. Mañana se conocerá si recibe una condena por abuso sexual. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Saludos amigos, buenas noches. Visita el Ecuador. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, Anthony Blinken. Se reunió con el presidente Lazo y vamos a tener las imágenes enseguida. Por lo pronto los expertos consideran que la visita de Anthony Blinken fortalece en grande las relaciones comerciales con Estados Unidos. El primer socio comercial de Ecuador. El 23% de las exportaciones ecuatorianas tienen como destino ese mercado y podrían fortalecerse con un acuerdo comercial. Juan Carlos Aisprua nos informa. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, podría acelerar las negociaciones de cara a un acuerdo comercial entre Ecuador y ese país. Dice el presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. La idea es que Blinken, luego de este viaje, lleve el mensaje de que Ecuador quiere más productos en territorio estadounidense. Y ojalá, ojalá, yo creo que es muy importante que en esta oportunidad también se discuta la posibilidad de que haya ya un encuentro entre los dos presidentes, porque eso también inclusive ayudará aún más a conseguir los objetivos de la agenda que tiene el Ecuador a nivel diplomático y comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Con el mejoramiento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos en los últimos años, las exportaciones no petroleras a ese país aumentaron. De enero a agosto de este año sumaron más de 2.500 millones de dólares, sostenidas principalmente por productos como camarón, con 850 millones, banano, 355 millones, y flores, con 260 millones en exportación. De hecho, el representante gremial cree que el objetivo de Estados Unidos es poner más dólares en los países de la región, incluido Ecuador. Entonces, este tipo de desembolsos van encaminados a buscar la mejora de la infraestructura latinoamericana, en este caso del Ecuador. Pero hay otro factor clave en la relación con Estados Unidos que no solo tiene que ver con el comercio, sino también con el apoyo financiero de los organismos multilaterales. Los Estados Unidos son el principal accionista del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, puede canalizar unos apoyos, una cooperación directamente del gobierno de los Estados Unidos e influir. Por el momento, Ecuador y Estados Unidos mantienen solo un acuerdo comercial de primera fase, que todavía no genera beneficio a los productos de exportación para ingresar a ese país. Y ahora vamos al encuentro del secretario de Estado de los Estados Unidos con el presidente Guillermo Lazo y otras altas autoridades de Ecuador, en un momento que sabemos es complejo para el país en materia de seguridad y de economía. Ratificó la cooperación de Estados Unidos en esos temas, precisamente, seguridad y particularmente comercio. Paul Romero cubrió este encuentro en la ciudad de Quito. El Palacio de Carondelet fue el primer destino del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su primer viaje a la región. Acudió para reunirse con el presidente Guillermo Lazo y varios ministros de Estado. Entraron juntos al Salón Amarillo, en donde el mandatario le dio la bienvenida y resaltó su presencia en el Ecuador. Comparte los valores democráticos y de libertad que han guiado desde su fundación a la prosperidad a los Estados Unidos. En el saludo, Blinken le felicitó a Lazo por el plan de vacunación contra el COVID-19 y la cooperación con su país. Después del saludo, se reunieron de forma reservada por más de tres horas. El secretario de Estado visitó el Ecuador en un momento crítico para el gobierno ante los problemas de inseguridad y narcotráfico. En ese marco, apoyó la declaratoria de estado de excepción del presidente Lazo. El presidente, esto lo entendemos, lo apoyamos, pero también sabemos que estas medidas, por supuesto, se deben implementar con base en la Constitución, deben ser muy focalizadas en el objetivo que se busca y debe tener un fin definitivo y, por supuesto, que se debe proceder de tal manera de apoyar los principios democráticos. Ratificó la cooperación de su país para la lucha en contra del narcotráfico. Es una lucha compartida. Tenemos, como ustedes saben, varios acuerdos. Estamos tratando de trabajar con la policía, sector justicia, vehículos, software, perros. Estamos trabajando juntos para facilitar lo que había sido una historia buena y mala de capturas enorme de drogas. Lo bueno es que lo hemos capturado. Lo malo es que ha sido mucho y en ese sentido significa más. Además, para acelerar la firma de un acuerdo comercial que podría concretarse en 2022. Para crear un ambiente de inversiones más potente y atractivo para las empresas estadounidenses, estamos comprometidos con esto y nuestra Corporación para el Financiamiento y Desarrollo ya ha realizado inversiones y proporcionado préstamos que han generado un gran impacto. Préstamos para uno de sus bancos. Aclaró que a Washington no le incomoda que Ecuador también busque un acuerdo comercial con China. De que así como Estados Unidos también tiene relaciones comerciales con China, el Ecuador puede tenerlos también. En otro tema, el gobierno ecuatoriano expresó su interés por la investigación judicial en contra de Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien tendría vínculos con expulsionarios del correísmo. Hay hechos que son concretos y públicos respecto a la presencia y participación del señor Saab en el Ecuador y por tanto el interés que tiene el Ecuador para que se clarifique esta situación. Este miércoles Blinken participará en una conferencia en la Universidad San Francisco de Quito y luego viajará a Colombia. Y ahora los temas de la seguridad y el estado de excepción. Cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas se movilizaron a las nueve provincias en las que comenzaron los patrullajes en apoyo a la policía de acuerdo al estado de excepción decretado por el presidente de la República. William Young nos muestra estos controles en ciudades como Guayaquil, Quito y Porto Viejo. La infantería de marina lidera los operativos en Guayaquil. Son patrullajes aleatorios pero enfocados en los sectores de mayor incidencia de delitos como robos y asesinatos. En el suburbio detuvieron el tráfico en los puntos claves para revisar a todo vehículo sospechoso. En base a inteligencia nosotros determinamos cuáles son los lugares y los horarios en donde existe el mayor índice delictivo. Y de acuerdo a eso vamos escogiendo. Incluso subieron a los buses, revisaron a los pasajeros dentro y fuera de las unidades de transporte público. Se instalaron en sitios estratégicos. También recorrieron a pie varios sectores conflictivos. Dialogaron con moradores y les pidieron información que permita reducir el número de delitos en la ciudad que ya tiene más de 500 muertes violentas en este año. Mientras, en Quito, 400 militares del ejército se formaron para ser distribuidos en Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos. Estamos en apoyo a la policía emocional. Por lo tanto, vamos a iniciar las coordinaciones de detalle en términos de poder definir bien las condiciones del apoyo en el ámbito de nuestras competencias institucionales. Los controles en la capital se desarrollaron en diversos puntos, también catalogados como críticos o rojos. Grupos tácticos y armados salieron a recorrer las calles sumándose como apoyo a las tareas de la policía. En Puerto Viejo, capital de Manaví, los operativos se desarrollaron de forma conjunta entre policía y fuerzas armadas, aunque advierten que la solución frente a la delincuencia no es solo patrullar. Pedimos a la justicia que una vez que generemos todas las aprehensiones o detenciones, ponga las correspondientes medidas y también a la ciudadanía la colaboración correspondiente cuando observe este tipo de operaciones que van a ser de manera masificada. La movilización de militares será durante los siguientes dos meses, tiempo en el que estará vigente el estado de excepción. Sí, en el estado de excepción y por los próximos 60 días, los militares estarán en las calles de nueve provincias ayudando al control, a mantener la seguridad y la paz. De acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas trabajarán solo en coordinación con la policía. Francisco Garcés nos explica el alcance de la decisión presidencial. Por los próximos 60 días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles de nueve provincias colaborando con la seguridad ciudadana. Esta es la principal acción que contempla el decreto 224 firmado por el presidente Guillermo Lazo la tarde de este lunes con el que declaró el estado de excepción a escala nacional. El trabajo de los militares será coordinado por la policía y se centrará en el registro de personas, control de armas y drogas. Pueden ser empleadas de manera excepcional para garantizar de manera complementaria las atribuciones en seguridad ciudadana que tiene la Policía Nacional. No es la primera vez que se toma la misma medida y no todos están convencidos de su efectividad. Fernando Carrión cree que, sobre todo, tendrá un efecto en la percepción de la ciudadanía. Básicamente para que la población sienta que el gobierno nacional está enfrentando el tema. Probablemente se hayan hecho algunos decomisos de armas, probablemente se hayan hecho algunos decomisos de droga, pero haber asumido estructuralmente el problema, pues francamente nada. A esta desconfianza se suma la duda que tiene André Benavides sobre si el decreto está bien redactado. ¿Cómo usted puede justificar un decreto con ámbito territorial nacional cuando las medidas son solo para nueve provincias? Carrión apunta que gran parte del problema de inseguridad se debe al negocio del narcotráfico, que crece en el país, el cual tiene debilitado su sistema de inteligencia y su institucionalidad en el ámbito de seguridad, que se centra en el Ministerio de Gobierno. Que de estos cuatro o cinco ministerios que hubo en el gobierno de la Revolución Ciudadana deberían quedar en dos, el Ministerio de Gobierno para que se dedique a la política y el Ministerio de la Seguridad para que se dedique a la seguridad ciudadana y al narcotráfico. El papel de los militares en los próximos días será clave para la reducción de los índices de violencia, pero según los expertos su efecto será pasajero si el gobierno no toma medidas adicionales e integrales. Bueno, esperemos que pronto se vean resultados, pues la violencia no para. Hoy mismo hubo violencia criminal en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Una mujer fue asesinada luego de ser víctima de un robo tras salir de una agencia bancaria en el norte de la urbe, mientras que un concurrido local comercial del sur fue asaltado por sujetos que sustrajeron aproximadamente 80 mil dólares. José Carlos Alvarado tiene más de estos casos. Es una imagen más de la situación que vive Guayaquil. Las cámaras de seguridad captan cómo varios delincuentes someten al personal de un local comercial del sur de la ciudad durante este martes. Luego ingresan a la oficina donde se encontraba el dinero dentro de una caja de seguridad, golpeando a un trabajador mientras éste trata de abrirla bajo amenazas. Aproximadamente cuatro personas habían procedido a obligarle al custodio de la caja fuerte para que entregue la clave y habían procedido a abrir y llevarse. Los primeros reportes indican que no hubo heridos, pero los ladrones se llevaron un aproximado de 80 mil dólares de este local. Los ciudadanos claman por medidas urgentes ante la inseguridad que también se palpa en este tipo de establecimientos. Los lugares que aparentemente deben estar más custodiados, ahorita ni siquiera eso detiene a la delincuencia. Luego del asalto, la policía continúa recabando información en este local comercial. Sin embargo, este hecho se da en medio de la declaratoria de un estado de excepción y la mayor presencia de la fuerza pública en algunas calles de Guayaquil. Durante la tarde de este lunes se dio un asalto que terminó con la muerte violenta de una mujer de 37 años, quien fue víctima de sacapintas en Sauces, en el norte de Guayaquil. Las investigaciones preliminares señalan que la víctima venía acompañada de su esposo, miembro de la policía, luego de haber sacado aproximadamente 6 mil dólares de un banco cercano. Momentos después arribaron a otro local del sector y allí ocurrió el crimen según la policía. Y acuden a este lugar a realizar compras de material, de material de construcción. Testigos cuentan que la mujer se habría resistido a ser asaltada. Lamentablemente, el primero disparado en el piso, luego le dispararon en el pecho a ella. Ahora las autoridades tratan de conseguir más pistas sobre los responsables de este crimen. Uno más en la larga lista que ha azotado a los guayaquileños. Con 14 impactos de balas fue asesinado un sujeto en el Guasmo. Esto es en el sur de Guayaquil. La víctima estaba dentro de un carro. Meli Nochoa informa que con este sicariato ya suman 522 las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Antes de la una de la tarde, las detonaciones alarmaron a los habitantes del Guasmo, sur de Guayaquil. Los sicarios llegaron al lugar y asesinaron a John Dúmez, de 23 años. Dos personas de una motocicleta. El señor se encontraba, dice, un vehículo, un avión conchevin. Uno de los hombres que estaba en la moto se bajó e ingresó al carro rojo y le disparó al conductor 14 veces, la mayoría en la cabeza. Los moradores no quisieron dar mayores detalles. Yo nada, solo lo que le digo es que el señor se subió al carro, disparó y hasta luego. ¿El señor es de aquí? No es de aquí, no se lo conozco yo. Luego del ataque, la víctima en su carro fue trasladada al hospital del Guasmo en donde solo se confirmó su muerte. Según datos oficiales, había sido detenido en el 2019 por otro crimen, pero al poco tiempo salió en libertad. En Guayaquil, Durán y San Borondón, de enero a octubre del 2020, se registraron 297 muertes violentas, mientras que en el mismo periodo del 2021, la cifra subió a 522, es decir, 224 asesinatos más. En el crimen de este martes, los videos de las cámaras de seguridad que hay en el sector son clave para determinar la identidad de los dos sicarios. En el ámbito político, como una cortina de humo, calificó Pachacuti al estado de excepción decretado por el presidente de la República. El movimiento político y los sindicalistas consideran que se busca frenar las movilizaciones de protesta previstas para esta semana contra el régimen. Patricio Díaz tiene estas reacciones. En la asamblea no a todos cayó bien el que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a enfrentar la inseguridad. En Pachacuti son directos, para ellos hay otra intención. Bueno, aquí no hay donde perderse, es una cortina de humo para parar las manifestaciones que están en este momento siendo convocadas en el país. Ayer salieron los agricultores. El oficialismo les respondió. No puede haber cortinas de humo cuando hay realidades. ¿Cuáles son las realidades? Que tenemos un problema grave en el país en materia de seguridad. Que tenemos bandas criminales que están azotando y poniendo en zozobra a la ciudadanía. Pero el movimiento Pachacuti no fue el único. El Frente Popular también cuestiona al gobierno por la decisión. Obedece a la desesperación del crecimiento en el reclamo y en la protesta social. Ellos mantendrán la marcha de este miércoles con el sindicalismo para presentar reformas al Código Laboral. Los dirigentes del transporte público de su lado son más cautos. Ellos prefirieron suspender las movilizaciones y explican por qué. No poner en riesgo a ningún compañero, a ninguna compañera. Porque Netamente pacíficas. Con la misma cautela, el Partido Social Cristiano reconoce la necesidad de medidas como esta. Es una medida que tuvo que hacer desde hace algún tiempo atrás, pero que tiene que servir, pero que no puede ser la única medida que se tome en este momento. Yo creo que un tema de seguridad integral es lo que necesitamos los ecuatorianos. Y en medio de todo esto, en la Asamblea dicen que analizarán el estado de excepción. Pues la Constitución señala que si las circunstancias lo justifican, el Legislativo puede revocar el decreto. Continuamos, amigos. La fiscal general Diana Salazar pidió la pena máxima más agravantes para el ex defensor del pueblo, Freddy Carrion, por supuesto, abuso sexual. Al momento, el tribunal delibera y mañana dará a conocer la sentencia. Jacqueline Rojas nos informa. Durante tres días, la fiscal general Diana Salazar, la mujer que comparece como víctima de abuso sexual, y el ex defensor del pueblo, Freddy Carrion, presentaron al tribunal las pruebas de cargo y descargo. Luego de los alegatos finales, los jueces se retiraron a deliberar y darán a conocer la sentencia este miércoles a las 2 y 30 de la tarde. El abogado de la víctima confía en que Carrion será condenado. Fue probado de manera certera en la presente audiencia, sin paso a la duda, por tanto, esperamos que existe una sentencia condenatoria. La fiscalía ha solicitado que se le imponga la pena máxima por el delito de abuso sexual, más del agravante por haber sido o haber cometido el delito en su calidad de defensor público, haberle conocido anteriormente a la víctima y adicionalmente una reparación a la víctima para su sanación en su afectación psicológica. Esto es, seis años y ocho meses de prisión y una reparación económica de 21 mil 500 dólares. Pero los abogados del exdefensor del pueblo están seguros de que será absuelto. Se pudo llegar a hacer un alegato contundente acerca de la inexistencia de los actos supuestamente impúdicos que tuvo el señor Freddy Carrion. Y por ende, considera la defensa de forma integral, es decir, cada uno de los 55 abogados que nos encontramos en la mesa de trabajo, que el señor Freddy Carrion no se le ha podido llegar a comprobar técnicamente que es culpable. Solo las partes procesales y los jueces conocen lo ocurrido en la audiencia porque fue reservada debido al tipo de delito. Este caso se originó en mayo pasado tras un incidente ocurrido en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, en medio del toque de queda y estado de excepción por la pandemia de COVID-19. La segunda vicepresidencia de la Asamblea se podría definir en la sesión de este jueves. Hasta ahora solo hay una candidata, Yesenia Guamaní, de Izquierda Democrática, pero depende de Pachacuti, que aún no confirma su respaldo. Patricio Díaz nos da detalles de cómo avanza ese proceso. Aunque en la izquierda democrática dicen estar convencidos de contar con el respaldo para que Yesenia Guamaní sea la segunda vicepresidenta de la Asamblea, son precisamente sus aliados de Pachacuti los que no confirman su apoyo. Incluso analizaron este lunes la posibilidad de presentar su propia candidata. Para evitar todo esto, esto es que el uno diga una cosa, que el otro otra cosa, es que ha decidido que todo quede en manos de la dirigencia nacional de Pachacuti, se sienten con los dirigentes nacionales de Izquierda Democrática, que fueron a la final los que al inicio llegaron en acuerdos. Entonces una vez que ellos evalúen, sabrán comunicarnos a las dos bancadas. Se dejó entrever también la posibilidad de pedir otro nombre a la ID, pero Guamaní es optimista de conseguir el respaldo. No va a haber otro nombre por parte de Izquierda Democrática, por lo que manifestamos en este caso ya en los diálogos establecidos, tanto con el BAND como con Pachacuti, que se respete de alguna manera el acuerdo que inició este proceso, este periodo legislativo. Dice que además conversó con el Partido Social Cristiano y la apoyarían. Ellos confirman esa posibilidad. Si se presenta esa moción, sí, no tenemos ningún problema, y si se presenta también cualquier otro candidato, lo apoyaremos. Como le digo, no tenemos ningún interés en ese espacio. Y confirmado también el apoyo del bloque oficialista, por ahora, o casi como siempre en la actual asamblea, todo dependerá de Pachacuti. El alcalde de Cuenca solicitó al gobierno que le entreguen la administración del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Este pedido responde al incremento de los índices delictivos en la ciudad, que según las autoridades locales se debe a la presencia de peligrosos delincuentes en esa prisión. Conozcamos más. Ante la situación de inseguridad que afecta a todo el país, el Comité de Operaciones de Emergencia de Cuenca le hace pedidos concretos al gobierno nacional. Por ejemplo, que a la cárcel de Turi no envíen delincuentes peligrosos. Que no se realicen traslados hacia el Centro de Rehabilitación Social Turi de personas privadas de la libertad de manera injustificada, sin un análisis criminológico, de niveles de peligrosidad, de vínculos con organizaciones criminales. Y que ellos están en condiciones de manejar ese Centro de Rehabilitación. Por ello elevan un pedido formal, pero con algunas condiciones. Solicitar la delegación de la competencia de la administración del Centro de Rehabilitación Social Turi en los componentes logísticos y administrativos con los recursos respectivos. Además piden que se tomen medidas concretas para combatir los índices de inseguridad que según el alcalde se incrementan de manera constante en la ciudad de Cuenca. Mantener la disposición de la presencia de las Fuerzas Armadas de manera continua en el CRS Turi y en todo el territorio del Cantón Cuenca que en el marco de sus competencias coadyuven a la seguridad del Centro Penitenciario y de la ciudad en general. Al momento no existe respuesta por parte de las autoridades nacionales que tendrán primero que evaluar los pedidos del COE de Cuenca. Bomberos en Crisis Continuamos con nuestro especial sobre las carencias de los cuerpos de bomberos a nivel nacional y esta vez viajamos a la provincia de Los Ríos en donde estas instituciones presentan problemas y carencias para atender las emergencias debido a las limitaciones en cuanto a equipamiento de vehículos e infraestructura. La crisis por la pandemia y la limitada recaudación de recursos para las entidades formeríles de cantones pequeños los ha obligado a seguir operando sin todos estos elementos básicos importantes. José Carlos Alvarado nos trae un capítulo más de este informe especial. Hay cuerpos de bomberos con capacidad de respuesta dotación necesaria y suficientes recursos. Otros en cambio no tienen ni edificio. Es el caso del cuerpo bomberil de Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos. Este inmueble de más de 50 años funcionaba como sede del personal pero ahora sirve para guardar una vieja lancha de rescate y trabajos con la comunidad. Es una obra gris tapada en ciertas partes con lona y que almacena materiales de construcción para culminar distintas áreas de la institución. La tardanza de la remodelación se debe precisamente por temas económicos porque este edificio, esta remodelación se hizo un convenio con la municipalidad pero nos cogió pandemia y esa fue la situación en la cual no hemos podido culminarlo. ¿Cuánto tiempo han tenido que esperar? Dos años prácticamente. Los mismos bomberos de planta y voluntarios han tenido que arrimar el hombro para hacerle frente a esta precaria situación. El cuerpo de bomberos de Pueblo Viejo aquí en la provincia de Los Ríos necesita aproximadamente 20 mil dólares para rehabilitar toda esta infraestructura. Mientras tanto, el personal de esta misma institución se ha encargado de los trabajos de albañilería y construcción para acelerar este proceso. Los bomberos de Pueblo Viejo cuentan con una vieja camioneta para atender las emergencias. Principalmente son accidentes de tránsito en esta zona del país. Por ahora, el personal debe hacer sus guardias en un garaje que les queda a pocas cuadras del edificio. El cuerpo de bomberos de Vinces no tiene mayores problemas de infraestructura, pero sí de dotación de implementos. La limitada recaudación de recursos no les permite tener el equipamiento especializado para atender los distintos tipos de incendio. Los cuerpos de bomberos reciben sus recursos a través de la recaudación por el pago de permisos emitidos a locales comerciales. Los impuestos prediales y un valor cobrado en las planillas de consumo de luz. Sin embargo, bomberos de cantones pequeños reciben menos dinero por la cantidad de pobladores. La información sobre qué ciudades padecen más aún debe levantarse de acuerdo al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Sí, bueno, el cuerpo de bomberos que tiene una recaudación muy baja dentro de su estructura. La idea, como te digo, es fortalecer a los cuerpos de bomberos, ayudar a cerrar esas brechas de necesidades que tengan y puede seguir creciendo juntos. Limitaciones directamente relacionadas a la poca recaudación y a la crisis. Estos cuerpos de bomberos siguen siendo las entidades que atienden las emergencias en sus zonas, pero por ahora siente que ante sus necesidades, nadie los atiende a ellos. Continuamos. Por el lapso de 30 horas, la ciudad de Tulcán en la provincia de Carchi permaneció con su acceso principal en la vía Panamericana bloqueado. Con esta paralización, el transporte pesado de esa provincia exige al gobierno nacional que congele el precio de los combustibles. El transporte pesado de Carchi exige se congele el precio actual de los combustibles y que en adelante esta alza no sea mensual, sino anual. Como medida de presión al gobierno, bloquearon con camiones el acceso a la ciudad de Tulcán. El subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, Mario Pardo, receptó requerimientos técnicos de los choferes, pero el tema del combustible no fue tratado. Aún así, decidieron levantar la medida debido al estado de excepción. La medida de hecho se levanta. También se solicitó de que no haya ninguna represión a los compañeros que tienen sus vehículos, igual a nosotros como dirigentes, porque realmente nosotros lo que hemos hecho es transmitir el sentir de un sector. También existe malestar en el gremio del transporte pesado porque pese al incremento del combustible, el valor de los fletes no ha aumentado. Estamos en el sector totalmente quebrado prácticamente porque el sistema de las bandas no nos alcanza a nosotros cumplir con nuestro trabajo y prácticamente estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo. El gobierno se comprometió a gestionar que los conductores de carga pesada de Ecuador puedan ingresar con sus unidades a Colombia porque en lo que va de la pandemia son entregadas a choferes colombianos en el puente de Rumichaca, aumentando los costos y poniendo en riesgo a las unidades. Hacer acercamientos a través de Cancillería con el gobierno de Colombia para mejorar lo del cambio de tripulante que es un problema que genera bastante peso en los transportistas. El acceso a Tulcán fue habilitado durante la tarde de este martes. Ahora el gremio está a la expectativa de su principal pedido que se congele el precio de los combustibles. Y en la provincia de Santa Elena militares y policías desde hoy tendrán que intervenir en dieciocho puntos críticos que están tomados por el microtráfico. Diego Cuenca viajó a esa localidad. Nos cuenta que decomisaron en este primer día de estado de excepción. ¿Qué pasó? Los soldados tienen la misión de intervenir en dieciocho zonas críticas de la provincia de Santa Elena donde el microtráfico de drogas se apodera de la península. Así lo indicó el comandante Marlon Orbe. Hay estos puntos críticos pistas clandestinas puertos lugares donde hay el microtráfico donde hay presencia de estos grupos delictivos. Los militares revisaron minuciosamente vehículos y a personas que transitaban por los barrios. Uno de los sitios conflictivos es este mercado en el Cantón La Libertad que es blanco de la delincuencia. La delincuencia que siempre ha existido o que se ha incrementado bastante en estos tiempos aquí en la península de Santa Elena. El sitio ha sido escenario de crímenes al estilo sicariato. Así ya van 33 muertes violentas en la provincia de Santa Elena durante ese año. Uno de los puntos críticos es este mercado central en el Cantón La Libertad donde los militares durante su primer día de intervención por este estado de excepción decomisaron este tipo de armas blancas entre ellos machetes y otros tipos de cuchillos que son utilizados por personas que consumen droga y se dedican a delinquir. Tenemos al momento 32 armas blancas 28 pipas sustancias sujetas a fiscalización. Hasta decomisaron chompas originales de militares pero que eran utilizados por sujetos que no pertenecen a la institución. Prácticamente le tienen zozobra a la población con eso asaltan para conseguir dinero y poder comprar estas sustancias. Así en el primer día del estado de excepción también se definieron tareas pendientes como la destrucción de pistas clandestinas que serían utilizadas por narcoavionetas. Aquí tenemos alrededor de 7 pistas pistas clandestinas pistas que están ubicadas desde la comuna en Gunga hasta la parroquia en el sector de Manglar Alto. ¿Y ha sido destruido? Bueno, hemos destruido o cerrado o obstaculizado dos y siete aún están se podía decir sin poder intervenir porque están inclusive en propiedades privadas. Para combatir el narcotráfico del gobernador también anunció que están coordinando la instalación de radares para controlar el espacio aéreo de naves ilícitas. Y otro tema interesante en el entrenamiento militar de combate urbano los uniformados realizan prácticas de incursión en edificios tomados por grupos subversivos. Además se utilizan métodos para liberar rehenes en casos de secuestros y otros delitos. Pau Romero nos presenta un nuevo un segundo informe sobre el tema. Se trata de un simulacro sobre la incursión a un edificio tomado por grupos subversivos que tienen en su poder a varios rehenes. El objetivo es liberarlos y neutralizar a los rebeldes. Es un escenario creado para el entrenamiento de combate urbano que realizan los soldados de la Escuela de Infantería del Ejército. Los uniformados de forma coordinada tienen que descender desde un helicóptero a la terraza del edificio. Paralelamente una patrulla ingresa por tierra a la edificación forzando sus puertas para buscar a los insurgentes. Caminan sigilosos por todos los pisos hasta encontrar el blanco. La incursión es coordinada a través de equipos de comunicación con todos los militares que participan en el ejercicio. La práctica debe ser lo más cercana a la realidad. Se registran detonaciones de explosivos que podrían ser utilizados por los insurgentes en estos casos. En la práctica el rescate se ejecuta y así termina la misión. En este lugar los uniformados realizan las prácticas de descenso por cuerdas para la infiltración o extracción de patrullas. Parece sencillo y nos invitan a participar del ejercicio. Cuando nos ubicamos al filo de la plataforma y miramos el precipicio solo ahí entendemos que debe existir valor y decisión. Una prensa libre e independiente. ¡Listo! ¡Salga! ¡Salte! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta floja! El descenso fue menos traumático que el salto pero lo intentamos. Así experimentamos una de las prácticas de combate urbano de las Fuerzas Armadas. La práctica del descenso por la cuerda es fundamental para despejar el área e ingresar al sitio en donde se encuentren los rebeldes. Para el rescate de un rehén y más que todo para cuando se encuentra gente subversiva nosotros tenemos la misión de coger y despejar la habitación. La práctica de los 30 soldados de infantería que se capacitan para combate urbano termina con arengas y gritos de motivación. ¡Combate! ¡Urbano! ¡Ecuador! Bien, gracias amigos por confiar en nosotros y por acompañarnos todos los días en nuestras emisiones informativas. Mañana desde muy temprano y como siempre a las 5 y 55 estamos informando aquí en Ecuavisa. Por cierto, antes de despedirnos les queremos recordar que esta noche a las 8.45 8.45 minutos se estrena la telenovela ¿Dónde está mi hija? Siga pues con nosotros y no se pierda este nuevo éxito turco en la pantalla de Ecuavisa. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.